Pasamos al Zoro vs King, en el cual hay bastantes cosas interesantes que comentar, de aquí ya no sé que puede, de aquí no sé cómo sacaré los clips, si lo sacaré todo en un clip, o no lo sé, porque hay muchas fumadas, pero bueno, Zoro vs King, vemos que le realiza este ataque que es el Shishi Shonson, que está chetao, que es un ataque chetao, creo que es el mismo que le hizo Apu, ya lo he dicho en la reacción, y bueno, vemos que ataca a King y tal, el cual le suda bastante la verga el ataque, vemos que, lo curioso para mí, lo curioso para mí es que, vemos que pone los ojos en blanco, realmente parece como que sí en un principio le ha hecho daño con ese ataque, pero luego, como para mí, como que se recupera rápido, hace lo de la cabeza, y le vuelve a dar a Zoro, que se salva, porque mete un poco de haki en su pecho, parece ser, ¿no? Se quita, y bueno, Zoro empieza a tener problemas con la Emma en ese momento, ¿vale? Y cuando empieza a tener problemas con la Emma, King le mete una patada de fuego, estilo Sanji y tal, y empieza a tener un flashback, en el cual empieza a recordar todo el tema de las espadas, de cosa aburo, y bla bla bla, y bla bla bla, y empieza a tener muchas fumadas de, oye, ¿qué pasa aquí? No sé qué tal. Y empezamos a tener muchas dudas, perdón, muchas dudas, empezamos a tener muchas cosas, lo que decía, que empezamos a tener una especie de flashback de Zoro, en el cual recuerda varias cosas, recuerda todo el tema de las espadas, y tal, y no sé qué, Y tenemos a un señor, que es este señor de aquí, que es este señor de aquí, el cual es un señor que vive en la villa, que Zoro, pues por lo visto, hablaba con él, y tal, y era un viejo que no sabía ni su nombre en un principio, y tal, y tiene un diálogo bastante interesante, que esto es, de aquí creo que voy a sacar un clip, Y luego voy a sacar otro clip, continuando esto, porque hay más cosas aparte de esto, pero bueno, en esta misma escena, en esta misma escena, vemos que le dice, vemos que le dice, que él era un samurái, Zoro le pregunta, le dice, Oye viejo, es verdad que fuiste un samurái, en el dojo todos lo dicen, a lo que este señor dice, cierra la boca, la marina está aquí, si te oye, vendrán a por mí, la marina, no me importa, vamos a ver, aquí pasa algo, aquí, quiero decir que, Que hay algo importante, más allá de todo el tema de quién es este señor, Kosaburo, bla bla bla, y todo eso que vamos a analizar luego, hay un momento, que a mi se me hace raro, y lo he dicho en la reacción, y es que dice, La marina está aquí, si te oye, vendrán a por mí, es decir, si dice que es un samurái, la marina vendrá a por él, pero esto no tiene mucho sentido, porque te pones a pensar, y tú dices, vamos a ver, vamos a ver, ¿Qué sentido tiene que venga la marina por él? Por ser un samurái, quiero decir, ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, ¿Qué pasa si es un samurái? ¿Pasa algo malo por ser un samurái? ¿Se ha ido del país de Wano? Porque sí, es decir, se ha ido del país de Wano porque quería irse, el país de Wano no es un país afiliado al gobierno mundial, por lo cual no tiene demasiado sentido que este señor, diga que va a venir la marina por él, por lo cual, aquí hay algo más, no sé si soy yo, pero la marina no tendría que venir a buscarle, por ser un samurái, o por ser de Wano, o por lo que sea, entiendo yo que aquí hay algo más, no sé, o sea, será este señor que yo que sé, que ha estado en rocks a lo mejor, no lo sé, me molaría mucho que este señor hubiera estado en rocks, yo digo esto, porque, además dice que la villa fue fundada por unos piratas, yo os planteo esto, es una idea loca que no me baso en nada, pero, os imagináis que este tío ha estado en rocks, no lo sé, pero, o sea, no sé si puedo sacar algo de aquí, en plan, a lo mejor, a lo mejor en algún lado se ve una imagen y parece este señor, o algo, de la silueta de rocks, o algo, pero yo no sé qué hay aquí con el tema de la marina, os voy a ir leyendo a ver si me habéis comentado algo importante, pero estoy muy perdido. Porque también era pirata, probablemente, claro, entiendo eso, ¿no? Pero, en plan, tiene que ser un pirata muy conocido, porque, ¿qué más te da? Si, total, lo que iba a decir es que eras samurái, no eras pirata. Es obvio para mí que el aldésimo chuki es creado a base de dos personas que salieron de Wanda en dos distintas posibilidades, el cual llegó el sensei de Zoro, o, eh, cayó, o cuando cayó el clan de Momo. Puede ser que sea un samurái pirata famoso, decían que se fundó el pueblo hace 50 años, que Zoro, cuando era peque, hace 12, o sea, más o menos 62 años, no encaja con rocks, la verdad. Ah, vale, vale, o sea, si es, si él fue el fundador, es verdad, entonces no encaja, es verdad, entonces no encaja. Entonces no encaja con rocks, aunque lo, bueno, claro, es que, bueno, podría ser, podría ser, en verdad, que hubiera pertenecido, porque rocks cayó hace 40 años, pero podría haber estado 10 años, perfectamente, Roger estuvo 10 años, creo que también, dando vueltas por ahí. Podría ser, es complicado también, pero podría ser. ¿Qué tal va esto? Pues bien, estoy comentando que este tío a lo mejor podría ser de rocks, pero me están diciendo esto del tema de los años, que no, que a lo mejor no encaja, porque en teoría hace 52 años, o, bueno, 62 años, pero claro, en teoría no podría ser, pero claro, si rocks cayó hace 40, podría haber estado al tiempo por allí, no lo sé, o a lo mejor es otra fumada por ahí. No debe haber muchos samuráis en el East Blue, si buscan un pirata que era samurái, ya, pero, un pirata que era samurái, pero este señor a lo mejor no sabía ni que era pirata, tú lo ves y tal, no sé. Se me hace raro el diálogo de por qué va a venir la marina si eres samurái, ¿sabes? Que a lo mejor no es nada, pero luego estoy aquí con las fumadas. Quizás llegue a ser el que forjó la espada de rocks. Mira, eso me parecería de locos también, la verdad, sinceramente. Pero bueno, no sé, esto es algo que quería comentar por si acaso, yo no sé tampoco exactamente qué puede pasar. Lo curioso es que escapó de bueno con un grupo de samuráis, grupo. Claro, en teoría tendría que haber más samuráis, pero no lo sé, es que este tío debe entender que fue pirata, pero para mí tuvo que ser pirata de algo importante, y a mí que fuera de rocks me parecería la polla. A lo mejor lo fundé otro y este señor vino luego, y no lo sé, no lo sé. Ponte a pensar, y hace 50 años sí cuadra el tiempo. Claro, eso entiendo yo que puede ser. Quizás era un pirata, pero no de apariencia como Oden. Recién llego como a las fumadas Zyra, pues bastante, estamos diciendo que este señor era de rocks, imagínate el nivel. Pero eso, no lo sé. Yo digo que esto es raro, que a mí se me hace raro. Y ahora os voy a enseñar una cosa, que fijaros, ¿veis la cara de este señor, vale? Pues os voy a poner un dibujo que hizo Oda en un SBS, cuando quiso representar a la Wado Ichimonji, espada que creó este mismo señor de aquí, la espada de Quina, y la dibujó como si fuera una persona, porque Oda ha hecho esto en varios SBS, porque se lo han pedido. Y la cara era esta. Se parecen un huevo. Se parece un huevo, tío. O sea, es que, mira, Oda sí es hijo de puta, sí es hijo de puta, que nos ha dibujado la espada, la espada así, y claro, se parece mucho a su creador. Es decir, cuando nos ha dibujado el sombrero de paja, es posible que el sombrero de paja se parezca también a este señor. O sea, este señor no es su señor, digamos, su señor, su representación. A mí me parece de locos, sinceramente, me hace mucha gracia. Es que parece el de joven, realmente. Es impresionante. O sea, lo de Oda no tiene puto sentido. O sea, Oda se mete unas porros impresionantes. No tiene sentido. Sobre todo por la ceja. Es que tiene la ceja esa, los labios iguales, el flequillo igual también. Tiene como el inicio de la coleta. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Hombre, él fue quien hizo el Aguado Ichimonji. Ya, ya, pero que esto tiene años, a lo mejor. Y claro, tú lo ves y dices, ah, qué gracioso, Oda, dibujando cosas chungas. Y luego lo ves y dices, no, es el creador. Y tú, muchas gracias, vaya porro. No tiene sentido. No se parece, es el de joven. Claro, a ver, pero es que es la representación de si la Aguado Ichimonji fuera persona. Es decir, que es una cosa que no esperábamos. Y Oda dice, pues te planto a este señor. Es que es de locos, tío. No tiene puto sentido. Los forchados de Oda los encuentras en lugares más inesperados. ¿De cuándo se lee el SBS? No lo sé. No, eso sí que no lo sé. Eh, muy buena. No, es que lo peor es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es 100% el de joven, sí, seguramente. Si le vemos de joven tendrá esta puta cara de mierda, seguramente. A mí me parece una locura esto, sinceramente. Me parece una fumada. Pero bueno, teniendo esto en cuenta de que puede ser de Roxy y todo, y que es el creador del Aguado Ichimonji y todo, vamos a pasar a analizar más cosas todavía de él. Sigamos viendo. Y bueno, si seguimos leyendo, vemos que nos explican que es el creador, que era herrero Shimochuki Kosaburo. Vamos, que este señor era el puto amo. Y aquí, yo entiendo que puede haber mucho lío con lo que pasa. Por lo cual, el tío Zeira ha buscado una buena explicación y la ha encontrado. Y es que los chicos de Río Poneglyph han explicado esto muy bien. Shimochuki Kosaburo. Y aquí pone, en el SBS 92 y 96, cuando le preguntan a Oda sobre... Los Shimochuki y el Tsunachi y un barco que salió de Wano hace algunas décadas que llegó al East Blue. Entonces, Oda cuenta la historia de Shimochuki Kosaburo, la cual dejamos a continuación. Y aquí, os explico la historia de Shimochuki Kosaburo, gracias a Río Poneglyph y tal, para que todo el mundo lo tengáis claro. Forja la Emma y se la entrega al heredero de los Kouzuki, Oden. Le da la espada. Hace 55 años, se va al mar. Junto con sus samuráis de Wano, inicia sus aventuras. Va feliz. Desembarcan en cierto lugar del East Blue. Luego, salvan a la gente de la localidad de los bandidos de las montañas. Es decir, llega al East Blue, están atacando por los bandidos, se cargan los bandidos y tal. Enseñan a los lugareños el arte de la espada y quedan maravillados. En plan, les enseña lo que saben hacer ellos con la espada y tal, para que aprendan. Toma la decisión de asentarse allí y fundar la vida Shimochuki. En honor de este señor, Shimochuki Kosaburo. Y nace su hijo, Koshiro. Koshiro, 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 el padre de Kouina. Y nace su nieta Kouina. O sea, este señor es el abuelo de Kouina, por si no había quedado claro. Y básicamente, esta es la explicación. Muy bonita, la verdad. Y esta es la explicación del señor Shimochuki Kosaburo, que me parece de lo mejor, sinceramente. Me parece de lo mejor que pueda haber.